Muy buenas a todos, os de la bienvenida a un nuevo vídeo de Miki a darme a legendarios de Bordenas de Pre-Sequel Hoy os quería enseñar el lanzamisiles Torg, el legendario que ha vuelto de Bordenas 2, también conocido como el Nukem Este lanzamisiles lo encontraremos en el primer jefe del juego, el primer jefe que nos mataremos de todos Así que no creo que tenga que hacer ningún aclaramiento de la misión que tengamos que coger ni del jefe que tengamos que coger Porque es prácticamente la primera persona que podemos matar en plan jefe con la barrita roja encima de todo el juego El jefe se va a llamar Nudillos de Fuego y la única pega de esto es que si no estamos al nivel 50 Cuando entramos en el segundo recorrido no vamos a poder matarlo a nivel 50 y no lo vamos a poder conseguir No sé si este lanzamisiles tiene un segundo dropeo, si tiene algún segundo jefe que lo suelte Si tiene algún otro jefe pues ya haré otro vídeo pero por ahora solamente lo suelte a este Si queréis conseguirlo al nivel 50 tendréis que hacer como yo y crearlo con la picadora Poneros a picar dos objetos legendarios con un lanzamisiles morado hasta que os toque el Nukem Dejaré en la descripción el vídeo de cómo hacerlo para los que no sepáis O si no tenéis que tener mucha suerte y encontraros uno al nivel 50 en alguna máquina de armas De todas formas aquí os estoy haciendo la prueba de tiro que la verdad me fue bastante rápida Porque es un buen lanzamisiles, tiene un gran daño de área y encima tiene el mayor daño de todos los lanzamisiles Al menos en Borderlands 2 lo tenía hasta que salió la hub En este Borderlands no sé si habrá ahora un lanzamisiles con más daño Pero por ahora este es el que más daño tiene de los que me he encontrado Aquí veis que le doy a la cajita esta para que me dé más impulso y subir aquí arriba y matar a unas cuantas personas más Y así os voy a enseñar un poquito cómo funciona esto en una especie de sitio más despejado En un sitio más amplio En sitios amplios este lanzamisiles funciona como la crema Os ponéis a disparar, disparáis ahí en medio de la nada Y os podéis llegar a matar a dos o tres personas si están muy juntas Yo aquí lo que me pasé en todo el vídeo fue dando vueltas, me pasé todo el vídeo dando vueltas Intentando que la gente se juntase para poder matar a dos o tres a la vez Porque la única pega de este lanzamisiles, además de que las balas van muy achatadas, van muy bombeadas las balas Además de eso, la pega de este lanzamisiles es que gasta dos balas por disparo Así que tened un poco en cuenta la munición Porque si no os quedaréis sin munición rápido Pero de todas formas es muy bueno tanto para matar gente como para reviviros Yo lo recomiendo Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido algo ya sabéis, podéis darle a like Comentad si tenéis alguna sugerencia y suscribíos para más En la descripción dejaré el Twitter del canal para que me podáis pasar las fotos de las legendarias que vayáis consiguiendo con mis métodos Y así más adelante podré hacer una recopilación con todas ellas si tengo las suficientes Además dejaré el grupo de Steam Para los que no tengan nadie con quien jugar a Borderland de Pre-Sequel en español En mi grupo de Steam siempre habrá bastantes personas que lo más seguro es que quieran jugar con gente en español a Borderland de Pre-Sequel Así que ya sabéis, que tengáis un buen día y hasta la próxima ¡Me gusta! ¡Vaya, gracias! Comprendo tu punto de vista Hace tiempo que la resistencia necesitaba a alguien como tú ¡Nos vemos en otra aventura!